Listo, seguimos, señoras y señores Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Sigue bailando, sigue gozando Aquí está, aquí está Tu grupo, tu grupo ¡Vamos! Y son seguimientos de tu amor ¡Ahora a ti! ¡Tenemos la mano a los dos! ¡Vierta la mano a los dos! ¡Y ahora a la mano a los dos! ¡Una vueltasita, la mocita! ¡Ahora! Y me despido, cuando yo te despido Desde mi vida, otro reemotivo Y la mitad, la mitad, el rodillo Y solo mirarte, ese es un caotivo Con tu familia, tu boca, tu boca, tu piel Con tu reproducción, cuando pasa todo Y me despido, cuando yo te despido Y me despido, cuando yo te despido Y como te despido, cuando yo te despido Ya te notas, como cantas las tiendas Te duro, te besas, te adoraste Y me traes tanto enamorarte Y regalas mi vida, te vuelvo Si me sale, me llamo a mi sueño Y todo lo que quiero Y no me canto Ya te amo, te rito, no te amo Oye, mujer, no sabes cuánto te quiero Oye, mujer, no sabes Oye, mujer, no sabes Oye, mujer, no sabes Oye, 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 oye Somos uno solo, alto Somos uno solo, alto Para ti Díselo Como te despido Quieres de mi vida Por tu origen motivo En esta lejana De los santos profundos Por solo mirarte Desde tu caudillo Y todo lo que quiero Tu no deja por cien Tu no reproducción Bueno, por tanto Pero si no hace el mundo Pero, caso de mi alma De mi secreto Ay, mujer, señor Para que te quiera Haciendo de ti Como cantas las tiendas Te puedo ver Un pedazo de adorar La primera vista Tu me enamoraste Un regalo que me hizo De mi secreto Y se lo confía No me sueño Y todo lo que quiero Y no me canto Si te amo Le dito al mundo Te amo, te amo Te amo Para la machina Para la machina Vamos a ver la fiesta Y la gente más alegre De arriba Ven, 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 ven Por siempre para siempre Interpaso Ando, bien cubiado Y la gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre ¿Dónde está? La gente más alegre Por aquí Por allá 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 Las chicas están Las chicas están pilas Dios mío Las mujeres están pilas Para gozar A ver Vamos a ver Mujeres Una duña fuerte Allá Está más o menos ¿Cómo están los varones? A ver ¿Cómo están los machos? Los machos Un chifrido Fuerte Sí, 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 vale Sí, sí, vale Más o menos Están calentando Están calentando Recibe Están calentando La noche en largo Por si acaso Para poder disfrutar Esta bonita ocasión Hacia los recién casaditos Jaime Y tu linda esposa Lourdes Gracias por ti Porque aquí está Interracional ¡Suscríbete al canal! Con cariño A la noche ¡A la noche! Mi venazo de llorar Mi corazón me sigue amando Mi corazón me deja frío Carinito mío Nada ha cambiado Mi corazón me sigue amando Yo te descontaré Y no te dejaré Mi corazón me sigue amando Y no te dejó Cariño ¿Y dónde está mi gente más alegre? ¿Dónde están las fantasías, señoras y señores? Y ahí van a hacer eso ¡Sí! ¡Mueve la cintura! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Rico! ¡Somos, somos, somos! ¡Alto! ¡Somos, somos, somos! ¡Alto! ¡Somos, somos, somos! ¡Sí! ¡Eh! 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 La gente pasaleza en la casa La gente trabajadora La gente trabajadora ¡Hoy está gozando! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Rapidas producciones! ¡A ver, se me viena! ¡Mi corazón me sigue amando! ¡A ver, se me viena! ¡A ver, se me viena! ¡Vamos, chicas! Me has cambiado, mi corazón te hacía mandado Te encontraré y no te dejaré Yo he conocido, me encontraré Y no te dejaré, me encontrarás Y no te dejaré, me encontrarás Y no te dejaré Te encontraré, mi corazón te hacía mandado Todo te confío, cariñito mío Y la gente la está por allá La gente la está por allá, por favor Cuando te vas a resumir ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! Te encontraré, me encontrarás Te encontraré, me encontrarás Y no te dejaré, me encontrarás Y no te dejaré, mi corazón te hacía mandado Todo te confío, cariñito mío Y no te dejaré, me encontrarás Y no te dejaré, me encontrarás Y no te dejaré, me encontrarás ¿Dónde está la gente más alegre? La gente más alegre está tomando su rica cervecita La mucha más alegre ¿Dónde está? La mucha más alegre ¿Dónde está? La mucha más alegre ¿Dónde está? La mucha más activada Hay toda la gente más alegre, amigo Toma, se toma su rica cervecita Y esto bonito, esto matrimonial De Jaime Lourdes ¿Dónde está la manchita de Jaime? La mancha de Jaime Los familiares de Jaime ¡Ajá! Felices, contentos Los familiares de Lourdes ¿Dónde está los familiares de Lourdes? Bonito, mira por ese lado el compadre Listo, continuamos Porque aquí está Internacional De este cuñeca Para ti ¡Al ¡Nombo! 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 Para que más Sonidos, amiga Provecho, provecho, mira ¿Cómo comer rico, papá? ¡Rico! Tú no te nomás, yo te vamos a hacer ¿Cómo le sabés? Ajá, 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 así, así, así Vamos a bailar, vamos a gozar Tú no te vas a encontrar, como te invito Así me dijo mi amor No va a quedar muy tarde y tú volvías, mi amor Tú no puedes esperar Por vivir el amor Tú no puedes seguir un camino, señor J. Y arriba los maditos, arriba la cerveza Arriba los maditos, arriba la cerveza La gente va a salir, la gente va a salir Ahí va, mi compadre, se vio, se vio la cerveza Ahora está con mi condito Bueno, bueno, bueno La gente te da por el foco, atención Yo no tiene la culpa que se fuera de amor Pero si ella no me amaba, ni como es sacrificio Porque el amor es tu cariño, que el delivio oscuridad Porque tiene un cabido, se me fue Y saludos, saludos, saludos Y saludos, saludos Buenas, güey, buenas, señoras y Buen la cintura Si señor, muchas gracias señor padrino Señor padrino mayor, señor Héctor Laki Laki, señora Norma Calleja Diano, gracias señor padrino Uy, gracias papito lindo Y la misma manera saludable a los padrinos Erasmo Y saludable a la señora Adela Muchas gracias a la señora padrino Y arriba Y la puerta salida Y la puerta salida Y la puerta salida Vamos a bailar, chiquita Si querés pagarla, ay, mi vida es un seroso Si querés pagarla, ay, mi vida es un seroso ¿Cómo dice? Si querés pagarla, ay, mi vida es un matrimonio Si querés pagarla, ay, mi vida es un matrimonio Si querés pagarla, ay, mi vida ya no te quiero Si querés pagarla, ay, mi vida ya no te quiero Y la puerta salida, ay, mi vida es un seroso Y la puerta salida, ay, mi vida es un seroso Y la puerta salida, ay, mi vida es un seroso Salud, saludable a Dios Ay, 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 la puerta salida, ay, mi vida es un seroso Salud, salud, salude al Tuton Porque así está el mundo razonando Primera palabra, ay, mi vida te quiero mucho Segunda palabra, ay, mi vida te quiero mucho Segunda palabra, ay, mi vida te admiro yo Segunda palabra, ay, mi vida te admiro yo Decir la palabra, ay, mi vida yo no te quiero Segunda palabra, ay, mi vida te admiro yo 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 Para la familia, y como para la familia, Lucky ¿Dónde está la familia Lucky, los familiares del señor Padrino Mayor? Los familiares del señor Padrino Mayor? ¡Arriba, arriba! Ay, mi vida, el matrimonio Ay, mi vida, el matrimonio Vamos a ver Ay, mi vida, el matrimonio Ay, mi vida, el matrimonio Ah, pero cuantos recuerdos ¿Dónde está mi gente que está jugando su niña? Se recibe pues, ah, mi vida, el matrimonio Y la chela, arriba Se reza, arriba Y la chela, arriba La chela, arriba La chela, arriba Buenas, buenas, buenas profesiones Toda la vida, los mares Somos Corporación Alba Desde Julián de Perú Raulito Dandito En el grupo Alba Mi cosita bonita ¿Cómo? Mi cucharita picada Hoy que estás muy lejos Yo recuerdo Hoy son parte del cielo punto Yo no puedo olvidar Y de tu viento La esperanza devolver Hoy son parte del cielo punto Yo no puedo olvidar Y de tu viento La esperanza devolver Gracias, maravita Gente hermosa de Tacna La gente de Tacna ¿Dónde están mis amigos del mundo? La gente de Irane La gente de Yunguyo ¿Dónde están la gente de Culeca? Y de la gente de Yunguyo La gente de Cuno Y arriba de Brasil Bueno, sí Quisiera que mirarla ¿Cómo dice? Para volar a tu lado Es libre como el viento No te faltes Porque me quiero un poco Yo no puedo olvidar Y de tu viento La esperanza devolver Porque me quiero un poco Yo no puedo olvidar Y de tu viento La esperanza devolver Mi señor Para la gente que está Para la gente que está Para la gente que no baila Para la gente que no baila Oye mamita linda Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila La cervecita Abre comale Abre la cereza Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Baila, 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 baila Baila, baila, baila La gente de Juliaca Chicos bienvenidos Señoras y señores Hoy estamos en su gran matrimonio Del señor Jaime Y su linda poza La señora Lourdes Ellos han juramentado El amor eterno Ante Dios Ante la ley Y de la misma manera Ante la sociedad Chicos de la banda Nos vamos a hacer un cortecito comercial Señoras y señores Retornamos Sigan bailando Sigan brindando Porque la fiesta es hecha para eso ¿Sí o no mamita linda? Claro Dios mío Efectivamente Ahí tiene, mira Diez cajas de cerveza Eso no es nada Ahí ya tenemos Eso no es nada Mil cajitas hoy allá Ya tienen que terminar ¿Sí o no? Atención Atención Muchas gracias Chicos de la banda Adelante Chicos de la banda Y si nos fue De la intercuna Parrandita Una marina Y canizaza Otra canción Sin amplio reventorio La banda ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 La renta va a salir el mundo Eres guardando, soltando Cort Que no van a salir el mundo No daría't porque tu amor es que me spheresa la vida ¡Ay, ay, ay! Cuando caminando si te voltee por ti Y mis nietos se ven cuando tú sentíscall Aalincomando ¡Ay, ay, ay! ¡Por ti no ser como te nos dejes! No darías porque tu amor es que me launches a la vida ¡Guédate! 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 ¡No lo sé! Para ti, para todos, todos, todos Una muestrasita a las mujeres Una muestrasita a las mujeres Una muestrasita a las mujeres ¡Uy, me la cintura! ¡Eso! 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 ¡Buena Miguel! ¡Y arriba! ¡Y arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! Cuando caminan todos sus vidrios por ti Ay, 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 amor Un pie como su nombre Que no daría un amor De tener que salvaría Cuando caminan todos sus vidrios por ti Y viento se nos cuento tu vida Ay, 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 ay Hoy no tengo un sonar Que no daría por común Dicimientos a la vida ¡Ricos! ¡Razón al fuego! ¡Botas a la familia, dice! ¡La familia que es arriba! ¡Familia! ¡Dice! ¡Familia! ¡Dice! ¡Familia! ¡Lizaque! ¡No nos da nada que no va a ser las dañas! Por ti no tengo un sonar Que no daría por común Dicimientos a la vida ¡Lizaque! Por ti no tengo un sonar Que no daría por común Dicimientos a la vida ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuevase! 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 ¡Porque aquí está el cuello, aquí está el cuello del ánimo! ¡Con, con, con el don! ¡Con, con, con el don! ¡Con, con, con, con el don! ¡La fe te pasa a ver! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡Uno y dos! ¡La huertita, señor huertita! ¡Una huertacita, huertecita! ¡Una huertacita, huertacita! ¡Una huertacita, huertacita! ¡Una huertacita, huertacita! ¡Una huertacita, llevo! Con, 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 con el don! ¡Lan Raid de dos o suinas! ¡Gracias a ver el amor! ¡Regiré un faded o bathrooms Dean! ¡Cann't Barry! ¡Con, con, 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 con. ¡Su chica, sí nos dice! Ay, cariño, junto a tu puntilla, a tu puntilla, de esa ya Ay, cariño, junto a tu puntilla, a tu puntilla, de esa ya ¡Listo! ¡Ruíjense! 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 ¡Como el mundo es divertida! ¡Faltando, faltando! ¡Faltando, faltando! ¡Faltando, faltando! ¡Lorazos arriba! ¡Hacia abajo, bajito! ¡Hacia abajo, bajito! ¡Hacia abajo, bajito! ¡Basa abajo, bajadito! ¡Fabracito! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué linda gente hermosa lejosa! ¡Fabracito! 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 ¡ ¡Eh! Ay cariño, cuando murieras Ay cariño, te vienes allá ¡Fuerte con chicas! Ay cariño, fuerte cuando chicas Ajá, por este lado Te vienes allá ¡Fuerte con chicas! ¡Fuerte con chicas! ¿Y dónde está la chica que ría? ¡Fuerte con chicas! ¡No me hagas a la soperita! ¡Dónde están las oneras! ¡Fuerte! ¿Dónde están las oneras? ¿Dónde están las oneras? A ver... ¡Sí! ¡Fuertecita! 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 ¿Qué pasa con esta vida? Que le hiciste ya el amor La necesidad tu amada Seguro de mi amor Si me lo pide Como una mujer y una chiquilla Y me lo pide Como una mujer y una chiquilla Perdida Seguro de mi amor Si me lo pide Si me lo pide Mi corazón que ella le pide Pero ya no le pide Seguro de mi amor Que le hiciste ya el amor Y una chiquilla Perdida Seguro de mi amor Y una chiquilla Perdida Y dónde está el cholera, Sandia Dónde está la gente enamorada La gente canta No cantamos, no cantamos Dos, ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Dos, ¿Qué pasa con esta? Dos, ¿Qué pasa con esta? Cintura, cadera Cintura, cadera, cintura, cadera Si se grita con los ojos Si, 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 si Cuando se vuelve a la caudera Ahora nos damos la gente y un pulgo Cuando nos puso mi fuerza con esta vida Que me puse a ella el amor La mujer que está amada Segundo de mi amor Que me puse a ella el amor La mujer que está amada Que me puse a ella el amor 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 Vamos a bailar chiquita, vamos a bailar chiquita Vamos a bailar chiquita Me enamoré, me enamoré, me enamoré ¡Eso! ¡Saltamos! 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 ¡Eso! 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 ¡La fecha más alegre! ¡No están las fechas más alegres! ¡Para la fecha más alegres! ¡Aplausos! La gente no es la libre, y la gente no es la libre Y la gente no es la libre, y la gente no es la libre ¡Cop! ¡Al don! ¡Venga las manos todos! Venga aquí mujeres con las manos arriba Venga aquí mujeres con las manos arriba Venga aquí mujeres con las manos arriba ¡Por aquí! ¡Por allá! 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 ¡Por aquí! Todo bien con las manos más alegres ¡O tiramos! Señoras y señores Porque aquí está tu grupo ¿Lo saben cómo se llama? ¿Sí o no? ¿Lo saben? ¿Sí o no? ¿Cómo se llama el grupo? Chicas, chicas ¿Lo saben? ¿Sí o no? ¿Cómo podéis saber? Somos, somos, somos ¡Al don! Somos, somos, somos ¡Al don! Somos, somos, somos ¡Eh! ¡Vivo! ¡Para ti! ¡Para ti te morr! ¡Para ti te morr! ¡Para ti te morr! y la palabra salida y las palabras salida I ti las manos salida I ti las manos salida Una menta ciudad maddesina Una menta ciudad maddesina Una menta ciudad maddesina Una menta ciudad Vestitud de danza Escúchalo Me corto las penas, y tú me dejaste amar Me quiero morirme, porque fue muy divino Por el tiempo te he amado, y ahora me quieres dejar Si yo te he fallado, y nadie te ha aceptado Y dime, dime por qué, quieres marcarte Y donde cada mujer se está llorando por un amor Arriba, arriba la manito Y donde cada mujer se lo borra, y la menina es que quiere cortarte las venas Y donde cada mujer se lo borra, y donde la gente se entera Y estamos, saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh, saltando, saltando, eh, eh Una malta fina, ¡Eso! Una malta fina sensual Una malta fina sensual Una malta fina sensual Y donde cada mujer se está llorando Y donde cada mujer se lo borra, y ahora me gustan Amor, prefiero morirte Porque vuelvo a su hijo, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Y me he dicho que has fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué quieres marcharte Si, rico, y no me da la mujer hasta arriba La mano hasta arriba, la mano hasta arriba, la mano hasta arriba Vasito, 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 vasito Cuéntate, a mi tuve esta pena, ahora ya me da pena La suerte es que te diga, cuéntate Cuéntate, a mi tuve esta pena, ahora no vale nada Cuéntate, a mi tuve esta pena, ahora ya me da la pena Y debo ser una idiota y llorar por tu querer Y debo ser una idiota y llorar por tu querer Si el amor es así, no sé si el amor es así No sé si el amor es así, no sé si el amor es así Mi amigo me dice, no olvides así Y debo ser una idiota y llorar por tu querer Y debo ser una idiota y llorar por tu querer Radio Emociones Buenas, papá, y la fe hermosa de Somos el amigo pobrecito Otra comida Comida, Romero Hola, 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 hola Con el amor de la comida siempre Comida, siempre, con el amor Y siempre contigo Con un abrazo al amor Bueno, para mi, loco pone Hola, bonito, bonito ¡ Ahora ya lo vamos a hacer! Debo ser una religiosas y llorar por tu padres Debo ser un �oso y llorar por tu quer Twenty Llegame a la chica Debo ser una religiosas y llorar por tuaban Debo ser una religiosas y llorar por tu padre Si el amor es así, no sé si voy a creer Y yo lo digo de ti, si no olvides a morir Hasta que vaya a estar, como no la deseo a ti Una sola persona me va a estar, aunque no te lo dejaré Te puse en un idiota, ignorar por tu querer Si el amor es así, no sé si voy a creer Uno y dos, uno y dos, uno y dos Una sola persona me va a estar Eso, 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 eso Una sola persona me va a estar, la marcha me va a estar Que no te haga la sosa, sola sinvergüenza Que no te haga la sosa, sola sinvergüenza No te haga la sosa, sola sinvergüenza Mírame al espejo, que ya estás acabada Mírame al espejo, tú no vas a estar Muévanse, 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 muévanse Mírame al espejo, tugivingo Mi hija Debo hablar con alguien Por siempre Mi angelosa De nuestra hija Con mis amigas Amigas Y nada más Y todo mi chiquita Delosa 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 ¡Nuevanse! 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 Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Escucha Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así en el mundo, toda la vida me trata más Mi corazón, su vida, quiere la mentira muy feliz Así en el mundo, toda la vida me trata más Mi corazón, su vida, quiere la mentira muy feliz Y los pasos, los pasos, los pasos, los pasos, los pasos, los pasos Eso, 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 eso La gente va a saber, la gente va a saber bailar como solo Así en el mundo, así en el mundo, toda la vida me trata más Mi corazón, su vida, quiere la mentira muy feliz Así en el mundo, todo la vida me trata más Mi corazón, su vida, quiere la mentira muy feliz ¡Los pasos, los pasos, los pasos, los pasos ¿Por qué, señores? ¿Por qué, señores? ¿Por qué, señores? ¿Por qué llegó? ¿Por qué empiezas? Los brazos arriba Las manos arriba Los brazos arriba Mueve a la ceniza Mueve a la ceniza Mueve a la ceniza Y arriba la celacita ¿Por qué, por qué, por qué, por qué hablar De la noche a la mañana? Me has dicho muchas cosas Y de aquí la noche ha perdido Me siento que te vas Que no puedo dejar Me has dicho mucho Te soné divertidoso ¡Algo, seis! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! ¡Mira, sí! Siénteme, hermano De esa manera que me caí De lo que he dicho ¿Por qué te puedes arrepentir? ¡Mira, sí! ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees tú? ¡Elso! 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 ¡Se hizo! ¿Dónde está los chicos más a ver? ¡La gente más a ver! ¿Dónde está? ¡La gente más a ver! ¿Dónde está? ¡La gente más a ver! ¿Dónde está? ¡La gente más a ver! ¡La gente más a ver! ¿Por qué, por qué ya me haces De la noche a la mañana? Me has dicho muchas cosas De la que me ha olvidado ¡Ah! ¡La gente más a ver! ¡La gente más a ver! ¡Ah! 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 ¡Elso! 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 ¡Facito! ¡Facito! ¡Para! ¡Siguelas, siguelas! No te hago un teer, tan solo digo la verdad ¡Eso! 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 ¡Los días a la febrada! ¡Señoras y señores! ¡Porque igual están! Son las homos, somos altos ¡Somos, somos, somos altos! Son las homos, somos altos ¡Para su brazo! ¡Saltamos arriba! Arriba, saltando, arriba, saltando, arriba, la gente va a salir, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, para ti con eso, ahora mismo. Arriba, arriba, saltando, 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 arriba, Quise quitarme la vida por tu amor, déjame decirte, no lleno, vale más Alecito, yo quise quitarme la vida por ella, la que está tomando, la que está tomando Su cervecita, ay Jerico, ella es una tradicionera, un tiroza Saltamos, arriba, saltamos, arriba, saltamos, arriba, la gente va a salir Ablajito, 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 sobecito, ablajito, sobecito, sobecito, ahora A ella es mi trabajo con tu amor A ella es mi trabajo con tu amor Y un hijo de tu amor Sí, sí, sí Y a mí como me hiciste llorar Con él se va a gustar Y un hijo de tu amor Quise estar de la vida Por tu amor y tu amor Pero en ese momento Es mi hija que tu amor no vale nada Que que te estén aburridos por tu amor La vida es mi grande Tu amor no vale nada ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¿Dónde está la cereza? ¡Eso! 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 La gente me saca de su ojo, Mayano La gente me saca de su ojo Quise quitarme la vida por todo Mejor que no me di cuenta que todo no faltará Quise quitarme la vida por ti, mi amor ¡Siga! ¡Por fin! Mejor que no me di cuenta que todo no faltará ¡Ravídez, producciones! ¡Eh! ¡Era su Corporación Aldava! ¡Corporación Aldava y todos puñecos! ¡Eso! 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 Donde está la Machita Vasalere Donde está la familia Vasalere ¡Sí! ¡Se问题! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando chicas! ¡Saltando! 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 ¡Cinturita favorita! ¡Cinturita favorita! ¡Eso! 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 ¡Las dos de las abuelas! ¡Las dos de las abuelas! ¡Gracias sonido! ¡Omega! ¡Gracias sonido! ¡Cinturita favorita! La gente mas alegre de comida La gente mas alegre de comida Y mi gente mas alegre de comida Mira como bailanro coniles Mira como bailan las mujeres Zomecito, abacito Zomecito tú, abacito yo Abacito tú, abacito yo La gente va a saber que está por el fondo La gente por el fondo está bailando, ¿sí o no? La gente por el fondo está bailando, ¿sí o no? El que no baila, el que no salta Va a ser un pisado, saco largo, mandarina Con ocho botones, el vecino con diez, ¿sí o no? ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Cuántas chicas solteras tenemos en la fiesta? Que levanten la mano las solteras Son solteras, ¿sí o no? ¿Cómo dicen las solteras a ver? Soy soltera Hago lo que quiero Soy soltera Hago lo que quiero Soy soltera Soy casada Hago lo que quiero Hay los libros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros a ver? Los solteritos sin compromiso Así, Alex, así como yo, un soltero por si acaso Sí, claro que sí, todo vale, todo vale Un soltero así como yo ¡Ay, sí o no, en la fiesta! ¡Ay, solteros, sí o no! ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¡Solteros, saltamos! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! Ahí está la gente soltera, Dios mío Qué bonito Porque continuamos Porque aquí está Regulación al Lomo Por siempre, por siempre Buenas, Willy Buenecito Pinto Caramba Entonces, el director En seguridad Hoy día está multire, ¿sí o no? Claro ¿Dónde está la...? ¿Están tomando, sí o no? ¿Están tomando, sí o no? ¿Dónde está la tabaer? ¿Dónde está la tabaer? ¿Cómo dice? Les gusta los cervezos Me gustan tú Me gustan tú Me gustan tú Me gusta tu vecina Me gustan tú Me gusta tú Me gusta la señora Me gustan tú Toma las bolitas Me gustan tú Me gustan tú Me gustan tú ¡Suscríbete al canal!